El cardenal Giovanni Battista Ré fue uno de los colaboradores más estrechos de Juan Pablo II. Si hay algo que no olvida de ese largo pontificado, fue la llamada telefónica que recibieron en Secretaría de Estado en la tarde del 13 de mayo de 1981. Teléfono a nosotros, que han disparado al Papa. Nos llaman y dicen, han disparado al Papa. Para nosotros fue una profunda sacudida. Era impensable que alguien disparase al Papa. Giovanni Battista Ré recuerda que Juan Pablo II siempre atribuyó su curación a la Virgen María. De hecho, en 1982 fue al Santuario de Fátima para agradecerle su intervención. El cardenal señala que lo que más le impresionaba del Papa polaco no era su don de gentes o su liderazgo. Viviendo cerca de él impresionaban muchas cosas, pero lo que siempre me impresionó más fue la intensidad con que rezaba. Era un hombre que rezaba mucho. El mundo lo apreció por sus ideas, por su dinamismo, por lo que ha hecho. Pero él era, ante todo, un hombre de oración. En el último cónclave, el cardenal Giovanni Battista Ré fue el encargado de preguntarle al nuevo Papa su nombre. ¿Cómo quiere ser llamado? E inmediatamente respondió, Francisco. Pero no fue como dijeron los periodistas que se le preguntó, que Francisco. No, él lo especificó inmediatamente, Francisco en memoria de San Francisco de Asís. El cardenal italiano trabajó en la curia desde tiempos de Pablo VI y fue creado cardenal en el mismo consistorio que el Papa Francisco.